Esta es la maleta Citizen de la marca Atomic, tiene una capacidad de 30 litros, pero antes de continuar recuerda revisar la descripción de este video y si quieres mi contacto de Whatsapp entra a mi perfil en Instagram que ahí lo tengo están fabricadas en un plástico bastante resistente y muy ligero en la parte de adelante tenemos un acrílico muy bonito que hace que la maleta se vea muy bien combine bastante chévere con el color negro mate y este negro brillante y más abajo tenemos una cerradura con dos llaves más abajo tiene un botón rojo el cual podemos presionar para separar la maleta de la moto recuerda que la maleta incluye una base la cual se puede instalar a cualquier tipo de moto que tenga parrilla esta maleta es perfecta para motos tipo scooter o de bajo cilindraje son 100% impermeables y nos entra un casco integral o un casco abatible también nos da un espacio para que podamos guardar guantes y viene organizado un impermeable en la parte de atrás tenemos un respaldar acolchado para que el copiloto esté más cómodo si quieres saber más entra a mi perfil y revisa mis videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!